Estas son las notas del festival con el Rey Yadí Bueno miren, lleguemos a otro festival importante, la edición número 30 Recordemos que cuando llega el festival al número 20 La fundación decide realizar el primer Rey de Reyes O sea, poner a concursar los 19 ganadores anteriores Desde el primero en el 68 hasta el número 19 Sale ganador, les había comentado Nicolás Serías Colacho Mendoza Diez años después, se realiza un segundo Rey de Reyes Ya se los comenté en el festival número 30 El ganador fue Gonzalo Arturo el Cocha Morina Y voy a hablarles hoy del festival número 40 ¿Saben quién fue el ganador? Hugo Carlos Granados, de la dinastía de los Granados Miren, ese año hubo muchas cosas curiosas Por ejemplo, el hermano de Hugo Carlos, Juan José Que ya era Rey Vallenato También participó en Rey de Reyes O sea, que habían dos hermanos participando por la corona Pero bueno, Hugo Carlos en cada una de las competencias En cada una de las eliminatorias Fue contundente Y se alzó con la corona de Rey de Reyes El tercer Rey de Reyes del festival Hugo Carlos Granados Otros ganadores en ese año 2007 Festival número 30 Bueno, el Rey de Reyes fue Carlos Granados El segundo lugar fue para Nabil López Y el tercero para Raúl El Chiche Martínez En categoría aficionado ganó en ese año Omar Hernández Brochero Segundo lugar para Luis Villaguete Y tercero para José Villafañe En categoría juvenil El Rey fue Rodolfo Miguel Molina Mesa Segundo para Camilo Carvajal Molina Y el tercero para Carlos Torres Arroyo Categoría infantil Fue una reina, una niña Jamie Arrieta Ramos El segundo lugar para Camilo Andrés Molina Y tercero para Daniel de Jesús Solguín En la canción Vallenata Inédita Ganó el Rey de Reyes Se hizo Rey de Reyes canción inédita El primer lugar fue para Santander Durán Escalona Con el paseo Entre Cantores El segundo lugar para Fernando Dandón Castro Con el paseo Mi Valle de Colores Y el tercer lugar para Deimer Marín Con el paseo Sueños de un Poeta La piquería Escúcheme bien La ganó el Rey José Bornacelli Segundo lugar para Alcide Manarres Y el tercero para Julio Salas Hablo del año 2007 Se llevó a cabo la edición número 30 Del Festival de la Leyenda Vallenata El tercer Rey de Reyes Hugo Carlos Granados Mis notas del festival Por aquí Por mis notas del Rey Alí Estas son las notas del festival Con el Rey Alí